Formas de negar en chino hay muchas, así como en español. Aparte de las básicas como pu, mei o pie, en chino existen otras formas de negar que son más avanzadas y que se hacen bajo una estructura específica. La que vamos a practicar hoy es esta. Está muy atento porque puede ser un poco confusa. Mira la estructura. Como en casi toda oración, primero el sujeto, después el número uno, luego un clasificador, luego un objeto o sustantivo, seguidamente puedes usar ie o tou, luego de eso puedes usar u o me, y por último un ver. ¿Qué vamos a indicar cuando negamos con esta estructura? Que no se deja excepción en el ámbito referido, una negación completa sobre lo que sea que se esté hablando. Veamos algunos ejemplos y mira la traducción debajo. A veces el número uno y el clasificador se cambian por la frase, el resto de la estructura sigue igual. Las oraciones quedarían así. Y en otras ocasiones, usando ie dentro de la estructura, se usa un adjetivo en vez de un verbo al final. Quedando así. Ta yi diar ye bu le. Nanfang yi diar dou bu leung. Esperamos entendieras. Practica mucho. Zai jian.